La carrera Tokono ¡Vamos! ¿Eh? ¿Eh? ¿La ves la valiza? ¿Dónde está? ¿Está ahí? Muy bien A ver, para ahí, vamos, no puedo David, yo lo intento, ¿vale? Ya voy, muy grande, mi bebé Venga, mira Está equivocada la mitad Bueno, está equivocada la mitad ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! Hoy estamos en la carrera En la carrera y vamos a correr mucho Hoy estamos enriquianes, dinos Enriquianes ¡Muy bien! Y estamos aprovechando para tirar Piedras Piedras, que es lo más interesante antes de jugar una carrera Ahí tiene una numeración, fijaros, guiaros del número de la base No de lo que regina, la pica o la base, ¿vale? Y Andrea Fernández Ah, bueno, sí Vamos allá A ver, cuidado A ver ¿Lo viste? Lo vi Y Espera, cuidado Davi, ¿qué vamos? Papá, que no veo el río Cuidado, David Que no veo el río ¿No lo ves? Cuidado que no pinchamos Cuidado que no pinchamos Ay, 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 ay ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Y después? ¡Ay! ¿Qué? ¿Eh? ¿No podemos pasar? ¿Que no podemos pasar? ¿Que no podemos pasar? ¿Que no podemos pasar? Estamos atrapados 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 Dale, dale Vamos a bajar por aquí Esto es muy Esto es muy ¡Peligroso! 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 ¡Oh, oh! Esto es el camino de la muerte A ver, esto no está atrapado No, no estamos atrapados No, no estamos atrapados, David ¿Qué? El río El río lo que tiene es agua Es Solo Solo agua y muy sucia Porque mire, tampoco vi patitos, ¿vale? ¡Oh! Mira Ahora vamos a parar y debemos un poco Caer Con el huiscicoque de la huiscicoquería Otra vez Sin ouais Tenga ¡Peligroso! ¡Peligroso! David, cuidado con las piernas, que es esto que te decía papá, que es esto, pincha, 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 mucho, mucho, pincha, cuidado con las piernas, cuidado con las piernas, ahí, vamos a ganar una, medalla, una medalla, vamos campeones, vamos campeones, vale, 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 vale Tú agárrate fuerte, ¿vale? Agárrate fuerte Entre lo que lo suelto y lo pongo Pero el doble Bueno Espera Sí, de orientación Que busca balizas de esas Vamos Venga Siéntate un poquito Venga, siéntate Me apoya la mochila Termino tres días más tarde Venga Vamos David Sube, sube para arriba Sube para arriba Venga Venga, camina Venga, camina Venga, camina Bebe despacito Papá, cuidado Cuidado tengo Venga A ver si esta 71 Si Venga Marca David David Marca ahí Agujerito Muy bien Muy bien Hola Mira ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, bien Bien, lo llevas bien Ahora puedo Venga 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 David Esas escaleras están rotas y son más duras de subir Venga Sube por esta Cuidado Cuidado David Corre Corre Si, corre Venga Dame la mano Pareja veterano, una categoría, una pareja ya habitual en nuestras carreras y todo un mérito Javier Vázquez de la Torre y su hijo Bravo ¿Cómo se llama? David Vázquez Bravo Un aplauso Vale Y en primera posición, también habituales Román Dúder Román Dúder Francisco Esperen eso Vamos Gracias De nada 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 Román Dúder Rodrigo Gracias.